Palo, 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 pal Siempre en 30 no me embalo, siempre en 30 no me embalo, siempre en 30 no me embalo. Prendeme esa vela pa' que el fuego llegue a casa de otra gente, no se coge para ni presión de ningún magnate de favela. En favela frío con los delincuentes Hay un santo que me quita pana Todos esos malotrotes A mí una doña mengoleta heavy Cuando estoy entrando Un favor que yo le hice Le bote el bar de balanza Suena crudo, no le paro Así le cobro la fianza Así la mota no se fuma Se la untan de fraganta Aquí prae por la mañana Pa' subir la adrenalina Y una minti pa' la noche Y salgo ready pa' la esquina Estas peluches que yo tengo Que las puse de vitrina Una negra 17 Y da clavados de barbina Con la nota en la cabeza Desde que yo me levanto Prendo uno y tus oídos Sienten para Cuando un verso yo le canto Mis cotorras ya no fallan Te llegan derecho al caco De tus bloques sal corriendo Si te freno con mi banda Así fue que Dios los quiso No te pongas, sacanotas Regalas, tu diligencia Papá Dios no se equivoca Una vuelta no se calla Está con un packso en la rebot O un pote de jarabe socio Pa' subir la nota Estoy inquieto Dale-ven, enrólame la mari Que le voy a 2 pata Aunque no te frío Con los polis Bajamo de hace rato Con la ganga pa' la pori Una trucha en la ijipeta ripiándomelo de toni Siempre en 30 No me envalo Siempre en 30 No me envalo Siempre en treinta no me embalo Siempre en treinta no me embalo Brito Bloque 912 Dímelo Tyron Negro La fucking cabra Como si fuera una fucking mentira Tyron Debarátalo